Scout GPS Link es una aplicación de navegación orientada a teléfonos inteligentes que muestra guías de navegación en sistemas en Tune Audio Plus. Los usuarios de iPhone pueden descargar la aplicación de Scout GPS Link desde la tienda de aplicaciones de Apple y en Google Play para los teléfonos Android. Asegúrese de que la aplicación tenga acceso a su ubicación para usarla en su vehículo. Una vez que haya descargado la aplicación, en Tune reconocerá y mostrará la aplicación Scout GPS Link en su teléfono. Necesitará iniciar la aplicación en su teléfono. Abra la aplicación Scout GPS Link. Necesitará dar acceso a su ubicación. Después, presione Let's Get Started. Puede crear una cuenta Scout GPS Link para guardar sus destinos en la nube de Scout para un acceso más sencillo, por si llega a cambiar de teléfono o usa otro vehículo que soporte Scout GPS Link. También puede omitir el registro para iniciar el mapa de Scout GPS. Usted ya está listo para instalar la aplicación en el sistema multimedia de su vehículo. Dentro del vehículo, con el teléfono conectado y con la aplicación Scout GPS abierta, el sistema multimedia se conectará con su teléfono y solicitará si desea actualizar el sistema. Si esta pantalla no aparece, puede que las actualizaciones ya hayan sido instaladas en su vehículo. Seleccione Now para iniciar el proceso. Mientras el sistema está descargando la suite de aplicaciones en su teléfono, el vehículo no debe apagarse así como el dispositivo no debe retirarse, ya que esto interrumpirá la actualización. Este proceso toma aproximadamente de 7 a 10 minutos. El tiempo que toma descargar la aplicación a su sistema multimedia depende de la cantidad de señal de datos en su teléfono. Una vez descargada, presione Install y luego Continuar para completar el proceso de instalación. Toque OK para mostrar la pantalla de aplicaciones y confirmar que el ícono de Scout GPS aparece. Si la aplicación ha sido previamente instalada, no se le solicitará actualizar el sistema. Para usar Scout GPS Link en su teléfono, abra la aplicación Scout GPS Link. Después, presione Apps y seleccione OK o Do not tell me again. Luego, seleccione el ícono de Scout GPS de su sistema multimedia. Se le solicitará que esta aplicación utilice los datos de plan de su teléfono. Toque OK para continuar. Si este mensaje aparece en la pantalla de su vehículo, la aplicación no se inició correctamente y tendrá que abrir la aplicación desde su teléfono nuevamente. Desde la página principal de Scout, usted tendrá acceso a muchas funciones útiles. Como usuario nuevo, deberá configurar su dirección de casa y de trabajo. Aunque estos sean botones separados, su proceso de configuración es el mismo. Primero, toque el botón de Setup Home o Setup Work. Tocando el área con el ícono de la lupa, aparecerá el teclado táctil que le permitirá escribir su dirección. El sistema automáticamente mostrará direcciones cerca de su ubicación. Puede seleccionar una de las direcciones o tocar Search después de introducir su dirección deseada. Después de añadir la dirección, otras direcciones que coincidan se mostrarán en la pantalla Results. Seleccione la dirección que desee establecer. Ahora toque el botón de la flecha para regresar a la pantalla principal de Scout GPS. Cuando una dirección está configurada para los botones de casa o trabajo, estos mostrarán la proximidad y tiempo de traslado basándose en su ubicación actual y condiciones de tráfico. Para eliminar una dirección de casa o trabajo, toque el ícono de Gear o Setup para mostrar la pantalla de My Scout. Luego seleccione la X a la derecha de la dirección que desee eliminar y el sistema la eliminará. También puede elegir entre noche, día y automático en la configuración de la visualización de pantalla. La pantalla se ajustará basándose en el reloj de su celular. Cuando termine de elegir, toque el botón de la flecha para regresar a la pantalla principal de Scout GPS y el sistema guardará sus configuraciones. En la pantalla principal, tocar Search le permitirá buscar por dirección o punto de interés. Para buscar una dirección, toque el botón Search y un teclado aparecerá. Escriba la dirección o su punto de interés y el sistema mostrará una lista de ubicaciones cercanas que concuerden con su búsqueda. Scout tiene cinco categorías de puntos de interés para buscar. Food, comida. Gas, gasolina, en la cual se muestran los precios actuales. Parking, estacionamiento. Coffee, café. Y Shopping, compras. Cuando seleccione una categoría, el sistema le mostrará una lista de ubicaciones cercanas a usted. Una vez que haya seleccionado la ubicación, la pantalla mostrará la dirección y número de teléfono junto con su ubicación y cercanía en el mapa. El punto azul muestra la ubicación del vehículo y el pin rojo muestra su selección. También puede llamar a su ubicación, añadirla a sus likes, y el ícono del auto muestra el tiempo de traslado aproximado basándose en las condiciones del tráfico actuales. Tocar el ícono del auto le proporcionará hasta tres rutas para elegir con un tiempo de traslado aproximado. Al seleccionar una de las rutas, aparecerá una guía paso a paso con indicaciones en audio. Toque el botón Speaker para repetir la guía de voz. Para pausar la guía, toque la X. Para cancelar la navegación, seleccione Yes y será redirigido a la pantalla principal. Al seleccionar Recents, se mostrarán sus últimas 48 ubicaciones, las cuales puede seleccionar para iniciar navegación. Toque el botón de la flecha para regresar. Al seleccionar Likes, se mostrarán sus ubicaciones guardadas. Puede guardar hasta 48 ubicaciones. También puede usar reconocimiento de voz con la aplicación Scout GPS Link. Y así podrá buscar un nombre, categoría o dirección. Espere el tono y diga el comando. Si el sistema reconoce más de una posibilidad, se mostrará una lista. Diga el nombre de su selección. Y luego toque el ícono del auto para ver la guía de ruta y comenzar a conducir. También puede usar Help, Start Over o Cancel, presionando el botón del volante. ¡Gracias! ¡Gracias!